El 18 de marzo tenemos la invitación para toda la comunidad, es un evento grande en lo que se va a demostrar la necesidad especial. Es el mes de la educación especial y nosotros vamos a tener unas cartas especiales en las que se está lanzando una convocatoria. Se invita a toda la comunidad a que participe. La comunidad que haya tenido una persona cercana que enfrente su vida con una discapacidad o una persona que esté en discapacidad, viviéndola, enfrentando su vida. En este caso son tres categorías, una es mi vida ante la discapacidad, te agradezco por estar a mi lado y tú me cambiaste la vida. Son tres diferentes categorías que van a tener sus premios. Un grupo de personas destacadas en la cultura va a elegir cuáles son las cartas ganadoras. La convocatoria está abierta a la comunidad. Las cartas también se van a estar recibiendo hasta el día 11 de marzo. Lo pueden hacer vía electrónica o traerlos aquí personalmente al CERAC. Si es vía electrónica es intocable, límite arroba gmail.com el correo. Las bases están en el Facebook del CERAC. Busquen CERAC Nuevo Laredo y pueden encontrar todas las bases. Y si lo quieren traer personalmente, pues igual. Y si lo escriben, no tienen computador, lo pueden hacer escrito a mano, lo pueden traer nada más que sea de letra de molde.